El sonrío en sus bolsuras El sonrío en sus bolsuras A la hora de bailar Y el que no sepa llevar Aprovecha su ventura En el universo entero Se van haciendo un balón Y lo botan con calor Porque tiene sabrosura Tom, 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 tom Acomodando y a gozo el tom Tom, tom, tom Acomodando y a gozo el tom Tom, tom, no mi bonita no Tom, tom, no me abandones más Báilame, riso, no No, 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 no Ay, carrito, mi chico Báilame, fiesta, el sol Es suavecito el sol Como lo hago soño Mira, mira, mi marazón Tom, 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 tom No, 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 no no No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!